Módulo académico de aprendizaje diagnóstico 1 unidad didáctica 2 funcionamiento de los sistemas de un vehículo automotor se denomina vehículo automotor al complejo mecánico capaz de desplazarse por sí mismo está compuesto por una serie de sistemas y piezas que funcionan en forma coordinada y armónica todos los vehículos en general tienen la misma función transporte de pasajeros y o carga y se pueden clasificar según su energía de funcionamiento el medio de desplazamiento y su uso en esta unidad 2 se estudiará el funcionamiento de los sistemas de un vehículo automotor y sus partes esenciales como la carrocería el sistema de suspensión el sistema eléctrico el sistema de refrigeración y el sistema de confort para lograr lo anterior entre las actividades para esta unidad se tiene la inicial en la que se hará una encuesta para determinar qué tanto sabe el tema y la actividad final con un cuestionario y el portafolio así como las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación específicas como la actividad 2 en la que se analiza qué equipos y herramientas son adecuados para el análisis de los parámetros de funcionamiento y se hará la identificación de los equipos y herramientas adecuados para comprobar parámetros de funcionamiento de los automotores de combustión interna en el sistema de transporte de mercancía de pasajeros en la actividad 3 denominada reconociendo por medio de pruebas no destructivas se llevará a cabo análisis y pruebas para determinar el estado del carro alcaldía de medellín cuenta con vos